Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Dejad a 5 likes, aquí estamos de vuelta con Suscriptores, madre mía tío, de repente iba solo y de repente aparecen Suscriptores del lag, ¿sabes? Se pegan un tirón Del lag para adelante y pum, se ponen delante mía, yo es que de verdad Que no lo entiendo, como es eso Del lag, o sea, vosotros lo entendéis Es que me pasa en toda la cara, tío, siempre hay alguien que lleva Al lag y es Dios, o sea, es el suscriptor Dios Bueno, da igual, el caso es que me la acaban de liar Plenamente, pero bueno, de momento parece Que vamos bastante mal, bueno, 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 bueno La que me están metiendo del nivel normal, macho Madre mía, acaban de hacer una paellita con mi coche Vale chicos Una paellita, ¿eh? Ojo, te imaginas mi coche ahí en una Sartén gigante y todo el mundo ahí rellenándola Con arrocito, con gambitas Pim pam, haciendo una paella, ahora me he rayado y no sé Si la paella se hace con arroz o con fideo No, no, no sé, ¡eh, eh! ¡Oh! ¿Has visto? Vale, ha desaparecido Ese hombre, perfecto, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, ok, tengo que subir Arriba del edificio, pero claro, como llevo un coche pues no puedo Si fuera Spiderman, pues, quién sabe A lo mejor podía y todo, ¿sabes? Pero Parece que no, vale, porque todo el mundo se queda quieto Me calagazo, va a pegar esto un tirón que flipas Madre mía, ¿cómo van los servidores de Rostal? Chaval, increíble, ¿eh? Te quedas loco ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, chaval! Antes me quedó corto Y ahora, mire, mire, hasta dónde he llegado, tío Vale chicos, reaparecemos Reparecemos antes de impactar con el suelo y Vamos a ver lo que hay por aquí ¡Uh! Una especie de parkour Parkour of cars ¿Sabes? Madre mía, suena eso muy Inglis-pit-inglis, ¿eh? Bueno, es normal, si lo dices en inglés Pues a qué quieres que suene, Dani Vale chicos, tranquilos, dejamos la tontería ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, madre mía, esto tiene pinta de que no voy a llegar ni de coña, ¿eh? Pero oye, yo lo intento, yo lo intento, yo lo intento Me cago en todo, chaval, mira dónde llego Pero mire, ya me he quedado haciendo un pino, que no, qué broma ¿Tú te puedes creer que se puede llegar ahí, tío? En vez de llegar arriba del todo Vale chicos, esto va a estar un tanto Crudete, ¿eh? Mira, voy a intentarlo, no A ver, pasa tu, pasa tu compañero, pasa tu, pasa tu compañero No voy a pasar, pasa tu compañero Vale, vale, vamos a esperar a que pase alguno Para pillar el rebufo Uy, 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 la que me están metiendo, chaval Vale, 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 esperamos Ahora, ahora, ahora Se me escapa, tío, se me escapa, se me escapa, se me escapa No puedo pillarle, ¿eh? No, es más, creo que el segundo le ha pillado el rebufo al que iba primero ¡Ojo! Pero yo voy a tercer ir a suponer que voy más rápido Sí, voy más rápido en mis cojones, mis pelendengues Mejor dicho Vale, reaparecemos Hay que intentar pillar el rebufo, ¿eh? Si conseguimos pillar el rebufo, chaval Madre mía, está hecho, está hecho No, tío, ese tío se frena, macho Madre mía, madre mía Vale, hacemos así Pasad, pasad, dadle Dadle, compañero Vale, este, 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 este Madre mía, madre mía, ¿cómo se pone...? Bueno, 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 la que se está liando Vale, perfecto, perfecto Ahora sí, ahora sí Dani, por Dios, pillar el rebufo, tío No, se me escapan, tío No, 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 lo estoy pillando, lo estoy pillando Let's go, let's go Let's go Sí, 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 sí Sí, lo tengo, lo tengo Madre mía, madre mía, madre mía Esto pasa por comer Petit Sweet Madre mía, tío, increíble Vale, chicos, perfecto, perfecto Ostras, se me ha antojado un Petit Sweet, tío Sí, 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 se me ha antojado, eh Te lo juro, ostras, sí Fresquito De fresita Madre mía, cómo están Vale, chicos Ojo, 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 ojo Ojo Uy, chaval Hola, señora, ¿qué pasa? Sí, he caído del cielo ¿Algún problema? Bueno, aquí la gente Vale, ya acabamos de hacer un estrujamiento doble A dos personas Ojo porque, tío Ya hay un tío que ha llegado ahí al punto, tío Este tío ha llegado al punto No sé ni cómo lo ha hecho Pero el caso es que ha llegado Y ahora encima yo ni lo pillo Es que, tío Vale, tranquilos, chicos, tranquilos ¿Cuántos puntos quedan? Vale, eso son dos vueltas Son dos vueltas Ustras, chaval De verdad que tengo que hacer otra vez el salto ese, tío Con lo que me ha costado Vale, chicos, tranquilos Que no cunda el paniquete Que no cunda el paniquete Vale Vamos por aquí Bien, 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 bien Llevamos Bueno, esta es la segunda vuelta ya Y tenemos simplemente delante Y un parguelita El cual vamos a acabar con él en breves momentos Y si no ¡Ay, no, 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 ni nada Ni, por favor No claves el capó en el cemento Que no suele salir bien esas cosas ¡Mira, mira, 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 mira ¡Madre mía, compañero! Esas curvas no se ven todos los días, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Vale, bien, bien, bien Ojo, aquí llega el momento Coche Spiderman Centorno, ¿sabes? Vamos, 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 vamos ¡Let's go! ¡Let's party! ¡Oh, Dios mío, qué guapo, tío! Vale, pillamos punto Se van a chocar Bueno, bueno La que me están metiendo es normal Pero da igual yo ¡Ojo, que quedo encima! No, ni de coña ¡Ve por abajo! ¡Ve por abajo! Vale, reaparezco Me he quedado ya haciendo el pino El pino coche El coche pino El copino El pinoche El pinoche El pinoche suena a pinocho Vale, a ver si alguien le da Ese pan Me cago en todo, chaval Venga, hasta luego, compañero Ese era el primero, creo Vale, a ver ¡Dale! Vale, vale Hay que intentar pillar el rebufo, ¿eh? Este, 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 este Vale, tampoco tan... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, perfecto ¡Uy, ese empujón que bien me ha venido! ¡Uy, ese empujón que bien me ha venido! ¡Uy, ese! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! No, no me lo puedo creer que no llegue ¿Pero qué dices, loco? ¿Pero qué dices? ¿Cómo no puedo llegar? ¿Cómo no puedo llegar? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Se ha sido perfecto O sea, me dan un empujón Cojo el rebufo a tope ¿Cómo no he podido llegar, tío? Vale, este, este, este Rebufo de este, rebufo de este Rebufo de este Rebufo de este Rebufo de... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! No, tío, no Es que no estoy acelerando al tope Porque si acelera al tope Me lo como, literalmente Es que la primera vez Cuando lo hicimos por primera vez No salió perfectamente, tío A ver ahora si alguien le da Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Venga, ahora acelerando al tope Aunque le... Ay, 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 que se me va el coche Que se me va el pinche coche Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No! ¡Vamos! Nada, tío, ahora no llego Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué... Maldito pinche coche, chaval Ahora nada, ahora el coche no quiere subir Se ha quedado ahí en plan... No tengo ganas de volar, ¿sabes? Lo típico Vamos, vamos, vamos No, no, adiós Venga, hasta luego Y es que yo sabía que en una de esas me caí O sea, lo tenía más claro que el agua Vale, chicos Esperamos que arrapalezca a alguien Que no llegue nadie, por favor Vale, vale, este, 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 este Este, 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 compañero No te vayas muy lejos No te vayas muy lejos Vamos, 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 vamos Perfecto, 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 eh Perfecto, perfectísimo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Claro, vamos, sí! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío, por Dios O sea, es que, es que de verdad, tío Me ha faltado bajarme del coche y engancharme a la rampa Vamos, vamos, vamos No, se me escapa, se me escapa, se me escapa O no, o no, o no O sí No, no, se lo estoy pillando, se lo estoy pillando Perfecto, 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 perfecto ¡Let's go! Nah, tío, no sé qué pasa ahora que no llego Vale, de momento nadie se lo ha pasado Por lo tanto, no hay problema Pero va siendo hora de pasárselo porque De un momento a otro ya sabes lo que va a ocurrir Me voy a acabar bastante, quitar el medio, chaval Vale, ahora mismo no tengo ni idea para pillarle el rebufo Pero bueno, de verdad, vamos a intentarlo sin rebufo A ver qué tal A ver, a ver, a ver A que va, no se llegue ni de coña, eh ¡Ostas, ostas! Pues tú sabes, eh En realidad, por poquillo Yo creo que con un poquito de rebufo, tío Lo conseguimos perfectamente Vamos, 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 vamos A esta gente, sí, a esta gente, sí Dale, compañero Dale, compañero Dale, compañero Dale, compañero Dale, compañero Vamos, 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 vamos Ahora sí, ahora sí No, tío Tío, es que me he chocado contra ese tío Me he chocado No sé cómo lo hice la primera vez Que me he salido perfecto Pero es que ahora Un tanto complicadete, eh Venga, venga, venga ¡Vamos! A mí me, tío Este hombre va ultra buqueado Vale, vale Si nos auto pillamos Todos el rebufo Vamos, vamos No, no, no le he pillado, no le he pillado No le he pillado nada De rebufo, tío Nada, mira No llego ni aquí, tío Mira, mira Bueno, chaval Lo clavo ahí Vale, a ver, a ver A esto se está complicando un poco Yo voy a dar la cuenta, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, a ver, a ver De repente mi coche Eclosiona, ¿sabes? Como los huevos De repente Y salgo fuera del edificio ¿Por qué? No lo sé Vale, frenamos Dejamos que alguien pase Vámonos Vámonos, compañeros Le pillamos el rebufo Le pillamos el rebufo A tope, a tope No, tío No me frenes, tío De verdad ¿Por qué frena, macho? De verdad Yo es que no lo entiendo, eh Yo es que no lo entiendo Vale, reaparecemos Reparecemos Vamos No veo nada, eh No veo nada Veo todo invisible, macho Bueno, venga Otra vez eclosionamos Como los huevos Claro que sí A ver, tío No sé por qué digo eclosionar Cuando eso no tiene nada de eclosionar Pero da igual Vale, vamos, vamos, vamos Ojo, ojo Que lo pillamos Que lo pillamos Sí, lo pillamos para atrás ¿Pero qué hacéis tirando marcha atrás? Este es un parguela, tío Este es el parguela Número 50.000 Vale, a ver A ver porque esto Dejamos que pase este señor Ahí está Vamos, vamos, vamos Nada, tío No aceleran, tío A ver, a ver, a ver Let's go, let's go Vamos Nada, tío Se puede ver Me cago esto Es que la gente Cuando ve que no tiene nada delante Freta, ¿sabes? Entonces, pues Es imposible Vale, a ver si este le da Uf Que lag vais, hombre, tío A ver, a ver, a ver Vale, ya la que tenemos aquí liada Vale Dejamos que este pase Vamos No, tío Me caigo para el lado Es el único parguelita que se ha caído, tío ¿Te lo puedes creer? Porque yo no me lo creo Vale Vamos allá Ocho minutos Vamos, está la buena, está la buena Está la buena, está la buena, ¿eh? Lo sé, lo sé Sí, sí, sí Porque nos estamos pillando todos el rebufo Esta es la buenísima Esta es la buenísima Esta es la buenísima Pero, ¿qué dices, tío? Pero, ¿qué le pasa ahora a mi coche, tío? ¿Qué le pasa ahora a mi coche? Mi centor no ha perdido fuerza o algo, tío Le faltan lentejitas o algo Tío, en serio Pero, por favor Centornito, ¿qué te pasa? Bueno, desaparece todo el mundo, ¿sabes? Vamos, compañero, vamos Madre mía La gente que se cae quieta Yo te lo juro Vale Dale, pero también te cae quieto ya, pero Yo tengo que ganar la carrera No, tío Se cae en medio El parguel a este, tío De verdad, que tío, más pesado ¿Qué tío, más pesado el que se cae en medio, eh? Madre mía Se está jugando la expulsión de la gris Vale, se cae todos quietos Eso significa que Que va a haber un megalagazo, ¿verdad? Ostras, chaval Vamos, megalagazo En 3, 2, 1 Vamos Y el tío Va a haber un megalagazo En breves momentos Ah Muy bien Es interesante, ¿no? La verdad es que Es bastante interesante lo que acaba de ocurrir Bueno, tío Están todo el mundo quietos, tío ¿Pero qué pasa? Os encontráis bien, tío Madre mía Os veo con mala cara, eh Os veo con mala cara Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno No Aquí está pasando algo extraño No pasa nada, chicos No pasa nada Nosotros lo haremos por nuestra cuenta Nosotros lo haremos por nuestra cuenta Vamos 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 Ni de coña, ¿verdad? No, ni de coña Vale, chicos, reaparecemos Madre mía Qué bug más extraño, en serio Vale, va, chicos Hay que intentarlo, eh Hay que intentarlo Ahí, 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 ahí Ahí, perfecto Perfecto No, no No me frenes, hijo mío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Let's go Let's pare No, tío No te me pongas en medio Y le voy a... ¡Perfecto! Y de dónde me he quedado, tío Era perfecta Perfecta Era perfecta, chicos Y me he quedado quieto Vamos, vamos, vamos Este compañero es buena gente Este compañero es buena gente No, ahora el tío que está en medio siempre Vale, se la pega, menos mal Además me alegro Me alegro de que se la haya pegado Muchísimo de mal ¡Vamos! No, no llego No tengo rebufo, tío Ostras, chaval Veía tortazo más metido Vale, chicos Esto es imposible O sea, esto es totalmente imposible, macho Esto es totalmente imposible 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 Pero lo seguiré intentando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pim, pam, pim, pam Pillamos rebufo, pillamos rebufo Vamos 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo tengo Lo que me ha costado, chaval Lo que me ha costado Vale, chicos, bien Lo hemos conseguido Gracias a esos suscriptores que me han ayudado Porque madre mía, macho Vale, chicos, bien Vamos primero, eh Vamos primero Saltito por aquí Y ojo porque tenemos detrás un tío Muchísimo ojo porque tenemos detrás un tío Que también lo ha conseguido Bueno, espérate Bueno, bueno Espérate que empiezo a perder un poco Lo que viene a ser el control de mi coche ¿Sabes? Pero tranquilos Que aunque pierda el control No exploto, chicos Vale, bien Hay que subir Vale, rápido, rápido, rápido Rápido que tenemos aquí Las paraquelitas este Venga, venga, venga Vale, vamos primero Y la meta tiene que estar por aquí Madre mía Lo que nos ha costado esta palita carrera, eh Nos ha costado Un suplicio Vale, vale Let's go, let's go, let's go Let's go Let's go Curvita por aquí Derribo los semáforos Y me meto en la meta Porque soy una carpeta Yeah Chau